Pareciera increíble que durante prácticamente 10 años un centro comercial que es parte del complejo habitacional como los Parques Polanco de la Colonia Granada se encuentre operando con un drenaje improvisado el cual independientemente de los encharcamientos que provoca en la zona, sea temporada de lluvias o no genera condiciones severas de inseguridad y por supuesto de inseguridad. Se exhorta al alcalde Víctor Hugo Romo Guerra a que en coordinación con el sistema de aguas de la Ciudad de México revise la documentación con la que se autorizó el uso y ocupación del predio edificado ubicado en Lago Alberto número 320, Colonia Granada, demarcación Miguel Hidalgo.